¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Mira y sus recetas. ¡Qué gusto tenerte por acá! El día de hoy vamos a hacer unos deliciosos taquitos a vapor de carne de cebrada y de frijol, que están deliciosos, te van a encantar. Así que acompáñame a hacer la receta y cocinemos de mi corazón a tu mesa. Y los ingredientes que necesitaremos para hacer nuestros deliciosos tacos a vapor son tortillas y vamos a necesitar tortillas de tamaño taquera y las puedes encontrar tanto dobladas como así normalitas. Ahora, si no tienes la oportunidad de ir a una tortillería y conseguirlas, lo que podemos hacer es hacerlas en casa así como yo las hice y lo que vas a necesitar para que salgan de este tamaño serían 26 gramos de masa y si las quieres así ya dobladitas lo que vas a hacer es inmediatamente que salgan del comal las doblas y las vas acomodando de esta forma así como entre dos simulando una tortilla completa y contrarias. También vamos a necesitar medio kilo de carne ya cocida y deshebrada de res, frijoles refritos que la receta ya la tenemos en el canal, un tomate guaje, un diente de ajo, un chile guajillo, un chile ancho, tres cuartos de taza de manteca de puerco, sal y pimienta al gusto y media cucharadita de comino molido. Lo primero que vamos a hacer es suavizar nuestros chiles que ya están lavados ya los desvenen y también nuestro tomate, le vamos a agregar agua y vamos a encender nuestra estufa a fuego medio esto lo vamos a dejar después de que empiece a hervir como 5 minutos ya después de 5 minutos que están hirviendo vamos a apagar el fuego, esto ya está listo, ahora lo vamos a pasar a nuestro vaso de licuadora tanto los chiles como el tomate y vamos a agregar el diente de ajo y media taza de donde cocimos nuestra carne que ya tenemos deshebrada, si no tienes en de ese caldo lo que le podemos poner es un poquito de ajo ahora lo vamos a licuar y lo vamos a licuar por 2 minutos ya que necesitamos que la consistencia esté como un puré listo listo ahora vamos a encender nuestra estufa y en una vasija vamos a vaciar una cucharada de manteca de cerdo y vamos a esperar a que se derrita ya que nuestra manteca ya se derritió ya que nuestra manteca ya se derritió ahora vamos a vaciar el chile que ya molimos previamente y con una espatulita vamos a bajar todo lo que esté en nuestro vaso muy bien vamos a mover ya que hirvió un poco ahora vamos a agregar nuestra carne y lo vamos a mezclar muy bien ay esto huele bien bien rico es que esa combinación del tomate con esos chiles huele y sabe riquísimo muy bien lo vamos a ir mezclando y lo vamos a dejar así 2 minutitos ya después de 2 minutos nuestra carne se ve así de esta forma muy bien ahora vamos a agregar el comino molido así como la pimienta que estés al gusto y mezclamos vamos a mezclar muy muy bien ahora vamos a agregar un poquito de sal esto es totalmente al gusto como la carne yo la cocí con ajo, cebolla y sal le estoy poniendo solo un poquito vamos a mezclarla muy muy bien y la vamos a probar está bien buena ahora solo la vamos a estar moviendo constantemente y lo que queremos es que nuestra carne esté bien secada ya que nuestra carne está así de esta consistencia ahora vamos a apagar nuestro fuego y vamos a armar ya nuestros tacos ahora vamos a encender nuestra estufa a fuego medio y en nuestra sartén vamos a colocar manteca de puerco y vamos a esperar a que se caliente esto se va a tardar aproximadamente 2 minutos ya que nuestra manteca está bien caliente ahora sí vamos a empezar a calentar nuestras tortillas así que solo dejamos caer nuestra tortilla inmediatamente la volteamos y la sacamos ya que solo necesitamos pasarla por manteca caliente y la ponemos en un plato para después formar nuestros tacos y si tenemos una tortilla doblada y si tenemos una tortilla doblada hacemos lo mismo la dejamos caer lo volteamos inmediatamente la sacamos ya que no queremos que se nos haga durita nuestra tortilla ya que lo tenemos así de esta forma vamos a formar nuestros tacos ya que tenemos nuestras tortillas pasadas por manteca ahora los vamos a llenar y aquí lo bueno es que los podemos llenar tanto como queramos ¿verdad? entonces solo le pasamos solo colocamos el suficiente frijol los doblamos y los voy a ir colocando en este otro plato si tenemos nuestra tortilla doblada de igual forma le ponemos el frijol los doblamos y los vamos poniendo así ahora el de carne le ponemos suficiente carne para que estén así bien llenitos lo doblamos y lo ponemos por acá y si lo tenemos así dobladito pues es más fácil ya que lo tenemos así lo pasamos por acá esta es la forma tradicional de hacerlo ahora también lo que podemos hacer es tomamos la tortilla así como la compramos o la hicimos ¿ok? la llenamos de frijol puede ser esta forma es para mí mucho más práctica ¿ok? o sea no la hemos pasado por manteca ¿ok? ahora vamos a tomar manteca que esté derretida y la vamos a barnizar así que con una brochita solo barnizamos nuestro taquito por fuera y así tenemos otro de frijol como estas tortillas todavía están suavecitas lo podemos hacer igual ya que está así solo lo cerramos y lo barnizamos y así vamos a hacer con todas nuestras tortillas ya que tenemos nuestros tacos listos ahora los vamos a pasar a una vaporera a esta ya le puse agua acá al fondo y le puse la charolita después le puse dos papeles aluminio para forrar nuestra vasija así en forma de cruz puse uno de este lado y otro así ¿ok? ahora vamos a colocar nuestros tacos con la abertura hacia el borde de nuestra vasija para ir formando como filas ¿ok? también si vas a tener un evento, cena, alguna reunión y quieres dar este tipo de tacos lo que podemos hacer es formar como paquetitos como si fuera el lonche que le damos a los niños o al esposo ¿verdad? entonces en un papel de aluminio en un cuadro, déjame así, voy a mover esta la vasija y colocamos la cantidad de tacos que quieras por ejemplo así no sé, vas a hacer paquetitos de cuatro tacos ¿ok? entonces ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a envolver así y así ya tienen los paquetitos de los tacos que vayas a entregar a una fiesta y los vas colocando adentro de la vasija así como así ¿ok? esta la voy a poner al final muy bien y así vamos colocando los tacos y los rellenos los puedes hacer de lo que tú gustes en este caso hicimos de deshebrada y de frijol pero también lo podemos hacer de papa con chorizo, de picadillo, de chicharrón en salsa verde de lo que a ti más te guste ¿verdad? y así vamos a continuar hasta llenar nuestra vasija aquí voy a poner el paquetito de los taquitos ya envueltos en aluminio ¡oh! importante si tú tienes la tortilla fría lo que va a pasar al momento de quererla doblar se te va a partir entonces eso sí tiene que estar sí tiene que ser pasada por aceite para que se pueda doblar por eso es mucho más práctico las tortillas así ya dobladitas o hacerlas en casa y que se puedan manejar mucho más fácil ¿verdad? esta receta nos rindió para 50 taquitos y ahora lo que vamos a hacer ya que terminamos de colocarlos en nuestra vaporera los vamos a tapar así que los vamos a envolver muy muy bien solo doblamos el papel aluminio así de esta forma le vamos a poner la tapa y los vamos a llevar a la estufa ahora vamos a encender nuestra estufa a temperatura alta y ya cuando empiece a hervir el agua de nuestra vaporera ahí vamos a bajar la temperatura de nuestra estufa a temperatura media baja y los vamos a dejar cocer a vapor de 35 a 40 minutos ya pasaron 38 minutos los dejé por 38 minutos y miren como sale el vaporcito vamos a abrir por acá y así es como se ven ya nuestros taquitos así que ahora vamos a servir listo ahora los vamos a acompañar de su respectivo repollo y su salsa ahora sí le vamos a agregar el repollito se lo podemos poner aquí y así ya cada quien le pone a su taquito muy bien y la salsita ya puede ser al gusto vamos a ponerla así bañaditos pues aquí ya tenemos nuestros taquitos a vapor y aquí huele riquísimo y ya los tenemos con el repollito y una salsita verde que le va perfecto y como tip si te quedan taquitos para después los puedes calentar así sobre el comal y tostaditos estos saben riquísimos te van a encantar así que te invito a que elabores la receta y si tienes una duda pregunta o sugerencia por favor házmela saber en los comentarios los ingredientes te los voy a dejar escritos en la descripción del vídeo si te gustó este vídeo dale like compártelo y suscríbete al canal y te voy a dejar unos vídeos sugeridos que sé que te van a gustar que tengas un excelente día Dios te bendiga y nos vemos en la próxima receta bye